¡Fabuloso! He encontrado el sitio para aguantar la cámara, ¿vale? Nada, vamos a hacer un cambio de gorra a cinta, porque, bueno, veo que al final la gorra era para un poco el sol primero y para si llueve después. Si luego llueve, pues ya pondré la gorra y la chaqueta que la llevo detrás. Pero, si no, pues ahora me da más calor, entonces me voy a poner la cinta que la llevo aquí, enrollando las llaves aquí detrás. Mira, el material de hoy, que hoy aprovecho que tengo sitio para colocar la cámara, es chaqueta de membrana, no sé si la veis la carinja aquella de siempre de 10.000. Aquí llevo un pañuelo además, un paquete de pañuelos por si acaso o más. No llevo nada más dentro de la mochila, lo que es dentro de la zona de atrás. Aquí en el lado este llevo lo que es las llaves enrolladas con una especie de bus pequeño, que es lo que puso de banda de cabeza, para que no suenen más que nada, ¿ves? Pero las llevo atadas, ¿veis? La mochila trae un atadero para que no se te caiga nada, ¿vale? Va bien, ¿eh? La verdad es que son buenas... muchas lo llevan, ¿eh? Pero creo que son detalles que está bien que lo llevo. Y luego llevo algo de material de emergencia, aquí mismo me parece que lo llevo en una bolsa. Sí, aquí mismo llevo un poquito de material de emergencia, pero muy poquita cosa, así impermeable, muy poco una venda, poco más. Y ya está, aquí llevo el móvil, que se ve así, que va grabando, externo, para que grabe todo lo que pueda hacer. Si lloviera tendría que meterlo o guardarlo. Pero si no, lo llevo externo para que coja satélite, si grabe el Sport Tracker. Más cositas, os digo, todo el tema. Llevo, hombre, llevo carga, ¿eh? Hoy, ¿eh? Un tonto, un tonto, hoy ya llevo carga. Tengo un poquito más de distancia, un poquito más de desnivel. Estoy sudando. Vamos a ver cuánto me entretiene el tema. Hacer todo lo que quiero hacer. Espero que me permita el día más o menos me lo respete. La lluvia un poco, ya veremos hasta qué punto me respeta. Y ya está, entonces la gorra la vamos a meter aquí. Porque ahora de momento no la vamos a llevar, la vamos a meter aquí en la... ¿Dónde? Vuelvo, en realidad. La vamos a meter aquí. El día de hoy está, para no complicarnos ahora abriendo cosas. Y os enseño un poquito todo lo que es lo que llevamos hoy, ¿vale? Estamos grabando, llevamos 17 horas 23 segundos. 17 horas. 17 minutos, 20 y pico, 18 con 30, depende de cuándo lo he puesto uno y otro. Y ya está, entonces materiales. Hoy llevamos isotónica. ¿Vale? Isotónica. Casi 500, ya he bebido un poco. Prácticamente 500, he salido en 4, 70, 4, 80. Me gusta robarle 30 o 40, para que pesa algo menos. Pero vamos, ya ves lo que le puedes robar. Necesitas, necesitas cantidad. ¿Ves otra de...? Este es agua, sola. 500, ya veis un poquitín. ¿Vale? Venga. El palo de grabar. Aquí, hoy he cambiado, llevo aquí lo que es los orejones. Llevo 8 orejones. Y luego llevo un sándwich hecho 4 trozos. No tenía papel de daquel transparente, tenía un jajal aluminio, no me gusta, pero... Son 4 trocitos de sándwich. ¿Vale? Con un poco de margarina y un poco de membrillo. ¿Vale? Y aquí lleva... La cámara la llevaba aquí en este lado. Entonces luego aquí llevamos pañuelos, frontal de emergencia, el ojo. Se llama I-80. I-S-80 o algo así. Que lo mire que tengo el cartón. Ya os lo he enseñado un día porque me he preguntado y digo, hostia, pues. No me sé el nombre. I-S-80 o algo así se llama. Del decalón. ¿Vale? Es geonáute. Entonces, sales de emergencia. La bola esta que no se me vaya a caer. Por eso le pongo el lacito este. El lacito va muy bien para que no... Se te vaya a caer por ahí o... O si la tienes que llevar luego a última hora. En principio no te voy a usarla. Por eso no me traigo ni lo que es lavanda para cogerla ni nada. Eh... Isotónica para hacer otra de isotónica. Esto es muy importante. Es clave. Para poder hacerte otro bote de isotónica. Cuando rellenen fuentes. ¿Vale? Y luego aquí... Llevo otro paquete de pañuelos. Lo vamos repartiendo todo para que vaya expandida un poquito la mochila. Aquí llevo dos trocitos más de sándwich. Y un gel... De emergencia. Porque hoy como la tía es un poco más bestia... Ya no me he fiao de... A veces voy sin gel de emergencia. Lo llevo todo al milímetro. Pero hoy ya no me he fiao. Entonces llevo gel de emergencia. Hoy que otras veces... A veces lo llevo a veces no. Lo voy afinando y ya no me lo llevo. Porque lo tengo muy calculado lo que necesito. Pero... Ya no me fio ni un pelo. Pues ya está. Aquí llevo lo que es el... La música. Protegida. Que es impermeable esto. Para que si llueve no me moje. No sé. No me lo cargue. Que luego te pondría la chaqueta. Pero bueno. Ya me lo he dicho. Para un... A más a más. Porque es muy típico el decir... Bueno, pues... Pues voy con... Voy lloviendo un poco con la gorra. Y me voy aguantando. Y da menos calor que llevar la chaqueta. ¿Vale? Entonces si hace calor... No, no lo llevo a la música. Pues la he parado ahora. Ahora la pondré. Si hace calor. Pues eso. Muchas veces pues dices. Prefiero mojarme un poco. Me pongo la gorra. Y ya está. Y me apaño. ¿Vale? Pues venga. Vamos a seguir... Ya os he explicado todo lo que llevo. No sé lo que pesa. Pero dos kilos y pico. Dos kilos y pico pesa. ¿Vale? Venga.